Cada vez que tomo vino, siento un fuerte desafino Que me hace recordar Todas las penas que llevo, desde que me abandonaste Nunca las puedo olvidar No me importa, yo te quiero, si regresas a mi lado Yo te puedo perdonar No te culpo ni te engaño, fueron cosas del destino Que escogieras el camino, que nos hizo separar Es por eso que te pido Que regreses a mi lado, para volver a empezar Para unir nuestro cariño, y olvidarnos del pasado Que me hizo tanto llorar No me importa, yo te quiero, si regresas a mi lado Yo te puedo perdonar No te culpo ni te engaño, fueron cosas del destino Que escogieras el camino, que nos hizo separar